Aquí en Fábregas, que ya está listo y preparado con nosotros, nuestro neopráctico de cabecera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Ceci. Pues aquí, presente en esta ya Navidad. Hoy tenemos una recomendación para nuestro público, ¿verdad? Cuidado con las rodillas. Sí, vamos a hablar un poquito del frío que hay ahorita, en las noches, en las mañanas, muy temprano. El frío muchas veces afecta a las rodillas. En las rodillas hay una partecita que se llama bursa, es una membranita donde hay un líquido sinovial. Cuando la persona la ha lastimado esa bursa y tiene algún tipo de cicatriz o la bursa está siendo presionada por algún tejido, se inflama mucho con el frío. Entonces, pues, no solamente las rodillas, también le puede pasar eso a las personas en los codos o, por ejemplo, ese golpe de frío que recibimos a veces en las mañanas, donde hay una contractura, un espasmo muy severo, por ejemplo, en el cuello, en los hombros. Bueno, pues, yo lo que les quiero comentar es que nuestras abuelitas tenían razón. En realidad, sí tenemos que salir un poquito más abrigados en las mañanas y en las noches. Y si ya tienen ustedes una contractura por el frío, pues, hay que ponerse calientitos, poner un poquito de calor en la zona. Por ejemplo, un calcetín lleno de arroz calentado en el microondas, se lo ponen ahí 10 minutitos. Y ya si el problema continúa después de unos tratamientos así tan suaves, pues, nosotros con la neopráctica, que es una técnica cubana muy suavecita, podemos irlo sacando adelante. Y me gustaría mucho mandar una feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este programa tan maravilloso. Este, pues, un gran abrazo para ti, Ceci. Igualmente, gracias por todo su apoyo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias.